Aquí, de llegar hasta donde hemos llegado, gracias a todo nuestro equipo, a los diputados de mi bancada, alcaldes, representantes y bases de nuestro partido Cambio Democrático y a todos los que creyeron en este proyecto. Quiero felicitar a la membresía de nuestro partido que ha salido a votar y ha manifestado que hay dos corrientes muy definidas dentro del partido Cambio Democrático. Reconocemos y felicitamos al candidato presidencial electo, Rómulo Rux. Hoy, más allá de quién obtuvo más votos, debemos tener claro que debe darse una gran discusión interna sobre el futuro de Cambio Democrático, sobre la necesidad de participar a los miembros en la toma de decisiones. Hoy seguimos con una bancada dividida, una junta directiva expirada y decisiones trascendentales por tomar. De cómo tomemos esas decisiones depende la unidad y el futuro de nuestro partido. Hoy también queda evidenciado un problema serio en la democracia en nuestro país. Me refiero al papel que desempeña el Tribunal Electoral en garantizar la imparcialidad, transparencia y la efectividad de nuestro sistema electoral. En los próximos días me reuniré con mi equipo y analizaremos con madurez sobre las decisiones y acciones que tomaremos, dejando claro que este es un equipo de gente valiosa, con capacidad para aportar a Panamá, que recorrimos un país, que vimos las necesidades cara a cara de nuestra gente y que hoy, lastimosamente, hemos visto que ni siquiera las mesas de Capira, que están mucho más cerca que Chiriquí, las han terminado de contar. Estamos satisfechos con el trabajo que hicimos territorial. Le damos las gracias a todos esos más de 65.000 cambios democráticos que salieron de esta formación. Le digo a nuestro equipo de representantes, candidatos a representantes, a nuestras bases, a nuestros convencionales, a nuestros alcaldes, a nuestros diputados, a nuestros coordinadores que trabajaron, a todas nuestras mujeres que caminaron por este proyecto, que para ser la primera vez que aspiramos a un cargo presidencial, lo hemos hecho excelente, lo hemos hecho muy bien, hemos quedado muy bien como cambio democrático. Le queda claro al país que tenemos un partido profundamente dividido, con decisiones trascendentales, como ya hemos dicho, por tomar, y que tenemos que ver qué vamos a hacer. En los próximos días nos estaremos reuniendo con nuestro equipo político para tomar esas decisiones. Muchísimas gracias y que pasen muy buenas noches. Gracias. Gracias.